Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta De la cultura, agentes de transformación social Y de la reconstitución del tejido mismo La cantante Tania Libertad Se presentó con total éxito en Huétamo Los asistentes corearon por más de dos horas Al lado de la mujer considerada como una de las mejores cantantes latinoamericanas Letras como Cucurrucucú, Procuro Olvidarte, Mi Unicornio Azul, Cielo Rojo, Llorona y Alfonsina y el Mar La ganadora del Grammy Latino por revelación musical al término de su presentación aseguró que no le causó temor visitar Michoacán Porque me llamo Tania Libertad y porque soy terca Ha sido uno de los viajes más lindos de mi vida Respiré mucha paz, respiré mucha tranquilidad Entonces eso es algo que te tiene que acompañar y es lo que te quita el miedo La estrella se dijo contenta por sumarse a las acciones que el gobierno federal emprendió Para la recuperación de la paz y el desarrollo integral en el estado Que vengan, que vengan, que disfruten, se están perdiendo de la comida de aquí Que vuelvan a Michoacán, Michoacán fue en algún momento un punto turístico importantísimo Y hay que recuperar eso porque el paisaje es maravilloso, la gente es gentilísima, la comida es deliciosa Concluyó, el haber llegado a Huétamo fue hermoso y más cantarle a los michoacanos A quienes espera volver a ver en fechas próximas Invitando a la presentación de su amiga Eugenia León Para este jueves 26 en Lázaro Cárdenas Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV